¡Gracias! Vamos a contratar otra compañía de micros. ¡Bien! Muy bien. Llegó la hora de nosotros, ¿eh? ¿Y Oscar? Los está esperando en su despacho. Bueno. ¿Yo? Sí. Averígualo y me lo contás después de la reunión. ¿Qué te pidió? Me pidió que averigüe cómo ubicar a Erika. Primero salió la gente y después intendentes y políticos. Porque ellos llegaron ahí gracias al voto popular. Queda bien claro. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Andrés te está esperando Oscar en su despacho. Bien. Permiso. Octavio. ¿Tenés un minuto? Sí. ¿La iglesia confirmó su presencia? Sí. Va a enviar una delegación. Permiso. ¡Andrés! ¡Qué salud! ¡Qué gran día! ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Querés tomar algo? No. No, no, no. Gracias. Bueno, va a estar todo el mundo. Va a estar la prensa. Partidos políticos. Además van a estar todos los consultores políticos también. Sí. Quería, este por ser mi primer acto de campaña, que venga mi familia en pleno. ¿Pero toda tu familia? ¿Alma también? Sí, también. ¿Por qué no? Perdón. ¿Se va a asustar con la gente? No, yo la contengo. ¿Qué problema hay? Tampoco me va a avergonzar. Pero no te lo digo por eso. Yo tampoco me avergonzaría. No te digo por eso, por favor. Te digo, un chico ahí es un problema. No sabés lo que puede pasar. ¿Te vas a preocupar por eso? Piénsalo, Andrés. No, bueno. Está bien. No, no. Está bien. No, que no venga. Está bien. Bueno, ocupate del discurso nada más, hijo. ¿Eh? Que tenga fuerza. Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la indumentaria. ¿Qué te vas a poner? No, olvídate. Olvídate de esta Verónica con eso. Ah, ahí me quedo tranquilo. Bueno, toma. Estas son unas notas que te preparé como ayuda a memoria. Perdón que no las pasen limpio. Para el discurso. Para el discurso, sí. Yo espero llegar antes de que termine. ¿Por? Porque tengo la reunión en Rosario. Son cosas del estudio. Tenemos que cerrar un contrato muy importante que espero que lo cerremos. Así que, yo creo que voy a llegar antes del final. Bueno, está bien. Pero esta vez el discurso lo llamo yo. Señores. El escenario, las luces... Todo perfecto, carnal. Hay que preocuparse. Bueno, sí. Me preocupó el tema de la seguridad, ¿eh? No, pero ¿para qué más seguridad? Tenemos un montón. ¿Más querés? ¿Por qué te preocupa tanto ese tema? Hay que prevenir. Hay gente muy mala que ataca en el momento menos pensado. Hay que prevenir. Nada más. Bueno, lo lamento. Érica ya es grande. Si se mete en quilombos por buscar plata, su problema. No el mío, su problema. Morbillo es peligroso. Está bien. Morbillo es peligroso y ella está asustada. Está desesperada, confundida. Me parece que vos no entendés esto porque no pasaste nunca necesidades, ¿no? Materiales. Nunca pasé necesidades materiales. De otro tipo pasé un montón de necesidades. No me jodas, Lucía. Con Érica me pasó lo mismo. Nunca me quiso. Me cuidó, me usó. ¿Sabés qué debe estar haciendo ahora? Buscando otro gil como yo. ¿Un gil? Sí, un gil como yo que lo mantenga. Justamente este tipo no es un gil. Octavio, Morbillo maneja una red de prostitución. A ver si entendés. Y parte de esa plata va a parar a la campaña de Andrés. ¿Ahora entendés dónde está metida Érica? ¡Ay, María! ¡Qué suerte que viniste a visitarnos! Te agradecemos tanto lo que hacés por nosotros. No, yo te agradezco que me recibas con tanto cariño. Porque, ¿sabés qué? Si yo me quedo sola en la casa, ¡uy! La cabeza me empieza a girar como una calecita. ¡Hola, María! Te voy a hacer un tecito para mí y mates para ustedes. ¡Bueno! Te vives y las conoces. Mira, justo te quería hablar algo. Sí, decime. Estoy preocupada por Andrés. No sé, yo lo noto como muy sensible, como que necesita que lo protejamos, ¿sabés? Pero hay algo más que yo siento como madre. ¿Pero qué es lo que sentís? Que Andrés, no sé, ¿hay algo malo? Como que está corriendo peligro, algo siento. No, no, María, no te preocupes. La verdad que la situación de Andrés en este momento no es muy distinta a la de otras veces. ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes cómo están? No, porque ustedes no dicen nada, pero... pero yo sé que se aman. ¿Eh? Sí, es verdad. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Pues me tengo que ir! ¡Anda, mamá! ¡Anda! ¡Cuídate, eh! ¡Ay, Dios hermoso! ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa, María? Lo que yo más quiero en la vida es ver a tu hija y a mi hijo juntos. Sí, sí, sí. Pero para eso tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, que tu hijo cambie la vida entera. Ya lo está haciendo. De acá. Es más, vamos solos. No, no, no. No me suelte porque me mato. Mirame, cabezón. Mirame, cabezón. Mirame a mí, mirame a mí. Vamos. Ayudame, papá. Ayudame vos. Pero si yo estoy acá, vos vas a poder solos. Tenés confianza. Vamos. Vení. Vení, vení, vení. Es que me caí la puta madre. Me caí. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Me caí. Te caí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabes la cantidad de veces que te vas a tener que volver a levantar? Vos solo. Tranquilo, tranquilo. Dejate de macana, cabezón. Mirá, cuando, cuando eras chiquito, eras mucho más débil que ahora. Pero cuando te animaste a dar el primer paso, lo hiciste con confianza. Cagado de la risa, ¿sabes? Porque estaba tu viejo ahí, esperándote. Con los brazos abiertos, ¿sabes? Tenés confianza. Ahora que estás grande y que tenés que volver a aprender a caminar. Bueno. Acá está tu papá. Ayudame. Con los brazos abiertos. ¿Eh? Vení, hijo. Con confianza. Con confianza, hijo. Dale. A ver. A ver, mueve, mueve. Vamos, dale. Dale, hijo. No puedo, papá. No puedo, papá, no. No puedo. Está bien, hijo, llora. Llora, hijo. Está bien. No puedo, papá. Sacate toda la bronca y la pena que tenés adentro. Está bien, hijo. Está bien, hijo. Vení, hijo. Vení, vení, vení. Llora, hijo. Perdóname. Llora. Llora. Llora, hijo. Llora. Llora, mamá. Llora, mamá. Llora. Ni bien termine con el turno, voy a meterme de lleno en tu causa. Así avanzamos de una vez. Dale. Fariabueno. Me sacaron también la causa de... Del secuestro de Elena Qué hijo de... Bueno, bueno, nada Era previsible, es un buen síntoma ¿Te parece? Sí Sientan la presión, son como manotazos que tiran La presión Gualtieri Puede ser, puede ser Sí, la presión Gualtieri está muy bien ¿No vas al acto? Está lleno de afiches por toda la ciudad Ay, no sé Me da pánico que se exponga, sí ¿Que se exponga? Es natural eso, es candidato ¿O hay algo más? Detrás de su candidatura Ya vamos a hablar Sí, seguro, a mí el tiempo me sobra Ahora que me sacaron esas dos causas Yo lo único que espero Es que no, no te saquen la causa del abuso Porque... No No, 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 no Sería muy evidente Tendrían que operar en mi contra Y eso no les conviene en lo más mínimo Sí Por lo único que estaría bueno que me saquen tu causa Es que así ya no tendrías más excusas De trabajar conmigo Ya vamos a hablar Sí, vamos a hablar, vamos a hablar Sí, ya vamos a hablar ¿Cuándo vamos a hablar? Y en algún momento vamos a hablar Tenemos toda la vida para hablar Seguro Bueno, chau Chau ¿Cómo va todo, viejo? Sí, más que bien, ¿sabés? Más que bien, porque acá El Ale en cualquier momento vuelve a caminar Ay, qué buena noticia Bueno, mandale un abrazo y decirle que después lo paso a ver Bueno, te lo voy a decir Se va a poner contento, ¿sabés? ¿No querrás venir al acto? Sí, me parece demasiado esfuerzo por ahora, ¿sabés? Sí, puede ser Pero a vos y mamá los quiero ahí, ¿eh? Sí, por supuesto, ahí vamos a estar, hijo Como siempre Gracias, viejo Le mando un auto, ¿sabés? ¿Un auto? Con chofea Lo que puede la política, ¿eh? ¿Viste? Bueno, un abrazo Chau, pa Chau Hola, soy Mariana Dejame tu mensaje después de la señal Gracias Hola, mi amor Hola, mi amor Bueno, perdóname No te quiero molestar, pero Quería escuchar tu voz Aunque sea la del contestador, ¿sabés? Llámame, por favor Te extraño muchísimo No sabés lo que se nota la ausencia tuya acá en el estudio Te amo Te amo y lo único que quiero es estar con vos en este momento Es lo único que quiero Te amo Chau Llámame Qué lindo, ¿eh? Qué cariñoso que hablás con Vero Porque hablabas con ella, ¿no? O estabas hablando con otra Tenés que ir aprendiendo que en el despacho de socios se golpea antes de entrar, ¿eh? Tenés razón Lo voy a tener en cuenta para cuando lo sea Porque lo voy a hacer Y tengo tiempo para eso porque soy joven Más joven que vos Y además tengo algo que vos no tenés Apellido Apellido Muy meritorio Sí, meritorio o no Es la verdad Vos Vos que sos socio Bueno, yo soy el dueño Entonces me dejás trabajar Dale No quiero pelear, David Yo sí Tengo ganas de cagarte bien atrumpadas hoy Ya vas a tener tu oportunidad Tranquilo No es hoy Bueno, ¿sabés dónde encontrarme? Frecuentamos los mismos lugares, ¿no? Mi casa, el estudio La casa de Mariana David, yo me puedo dar el lujo De cagarte atrumpadas el día del comienzo de mi campaña Pero vos no te podés sumar otro quilombo Al proceso que estás viviendo No podés Andate Me tenés harto Y estoy harto que te metas con todo lo mío Con mis amigos Con mi viejo Con mi mujer Sí, te estoy dando la última oportunidad Y me olvido de todo Andate, David ¿Sabés qué? Así como subiste Vas a caer, Villerito Vas a caer Vos y todos los tuyos Los voy a hacer mierda No va a quedar nada Los voy a destruir Negros pata sucia Ni en pedo voy al acto ¿Y qué vas a decir? Que tengo angina Que me duele la garganta Pero yo no puedo más Octavio Estoy realmente agotado No puedo más ¿Qué tiene que ver que tengas angina, Roberto? Vos no tenés que hablar No tenés que decir nada Bueno, no sé Entonces diré que tengo diarrea Gonorrea O que me duelen los callos No voy a ese acto Pará, pará Tranquilo, David ¡Alto me tiene! ¡Alto! ¿Qué pasa? Andrés, Andrés No puede ser que siempre caiga bien parado Que todo le salga redondo Que siempre se le abran todas las puertas No te olvides Que acá tenemos entre nosotros A un miembro de su club de fans Si el falopero este Todavía no se dio cuenta Que no se puede estar bien con Dios Y con el diablo El falopero este Sí se dio cuenta Que no tiene por qué quedarse A hablar con gente Que no le aporta nada David Chicas Las veo en el acto Te dije que no voy al acto Nada Me hace reír Hasta luego Este está cada vez más pelotudo ¿Vos te das cuenta? Hasta los amigos me quitó este hijo de puta Andrés nos vino a complicar un poquito la vida a todos David Sí Me gustaría verlo sufrir un poquito Le vendría bien, ¿no? Pero sufrir de verdad No algo así nomás Vamos Tampoco te vas al carajo Sí, me voy al carajo Me las voy a cobrar todas juntas Él no tiene idea de cuánto me debe No 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 CC por Antarctica Films Argentina